No lo pueden quitar, porque cómo es posible, y más cómo está la situación ahora, el mundo se está acabando. A partir de este miércoles, más de 1.3 millones de afiliados a la ARS Humano quedarán desamparados. Y es que el Colegio Médico Dominicano anunció la suspensión de los servicios de esta ARS hasta el 17 de enero. El que tiene ese seguro, entonces, no va a poder sobrevivir, porque sin eso uno tiene que pagar pilas de dinero por cualquier cosita. Ahora sí se lo quitan el seguro, ¿a dónde va a dar? Porque deberían aceptárselo, porque hay personas que no tienen recursos para su enfermedad o cualquier cosa, deberían aceptarlo. Los pacientes entienden que tanto los médicos como los representantes de las aseguradoras deben llegar a un consenso para evitar lastimar a los más vulnerables. Lo más importante aquí es dar un buen servicio, y si un humano no está resolviendo directamente con el paciente, pues, ¿qué más vale? El médico también tiene derechos, los cuales el seguro tampoco está cumpliendo. A partir de mañana, los médicos solo brindarán el servicio a los pacientes de emergencia y a los que requieran unidad de cuidados intensivos. Muy difícil, porque entonces los pacientes que tienen cobertura con ese seguro se van a ver afectados, porque realmente entre tantas situaciones, entre los médicos, las ARS, el afectado es el paciente. Si paralizan esos seguros, la persona que lo tiene, ¿cómo se van a atender? El Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas demandan la ampliación del seguro básico de salud, que a los médicos se les permita formar parte de la red de prestadores de servicios de unificación de honorarios, entre otros. Posiblemente también suspenderemos ARS humanos, seguros y otras ARS que quedan. Katerin Guillén, RNN